Especial dedicación para los bancos, para los políticos, para todo lo que nos están jodiendo y quién que somos títeres. Nosotros les mandamos a tomar por culo, cortamos las cuerdas por la fruta de Itá, tío. En un periodo de desaceleración. Allá ellos con su incoherencia. Una propuesta importante para el futuro de España. Un contrato de integración entre los... Esto va dedicado, títeres sin cuerdas, ¿sabes? Con los cuerdos en el aire así, ¿sabes? Con los putos cuerdos en el aire así, ¿sabes? ¿Quién que se está corriendo en el aire así, ¿sabes? ¿Quién es real? ¿Quién es a mí? Les pido por necesidad. Si las puertas abren, han demasiado romperlas. Nos quitan las ganas de más. Y de pobre mueren sus protestas de estas. Les pido por necesidad. Somos títeres, huevos hinchados, llevando gas contra mi. Y de mierda, izquierda, izquierda. No se atienta, rompe las cuerdas. Estoy mareado como la gráfica del parado. Según uno baja, se unen otro abajo. Ahora no soga los tires que Rajoy no faltaba. Y del hijo de la gran puta y el lobo con pie de cordero. Por eso deposito mi voto en la basura. Si no, no llegaría tan rápido a su destino. ¿Quién? Estoy hasta el nabo, no pido reflexión. Los bancos casinados, quizá vamos a conchor. Ahora es más social, no hay trabajo. Esos diplomáticos con champán. La puta madre que los trajo. Es un super gato golpe. Es de la barriga, sus minimizas son muy bien. No hay modo de desarme nada que hago. En frío y en unión, hay escudos y porras. Suficamos a disturbios. Hay leyes que solo algunos se nos abrigan. Dejen de racionar por una posición, por política. Es de amor, no se callen. Esta vez hablan torchas. Quedaran a oscuro, los mentes podridas. Chúbame las cuerdas. La calo vive de la grota. Traigo puñales, me cortan las cuerdas de tus drogas. El piso para negros no ven nuestro pata. Tema para tu puta madre y se aclarará la garganta. Pateras para toros, el torero, la onda. El otero hacia el chicote, le camina matando la cuerda. Tiro por necesidad. Si las puertas abren, dan demasiado romperla. Nos quitan las ganas de más. Y de pobre, mueres siempre de esta. Respiro por necesidad. Somos títeres, huevos hinchados. De vuelvo caos contra la crisis de mierda. Lanzas de izquierda. Hoy a cierta, rompen las pierdas. El bar es más llave que nunca. El bar es el que con más fuerza la paciencia. La guión bar. Se ayuda para los bandos. Tu cara de tonto. Este atraco, poco le importa al gobierno. Un gran coche, ya no. ¿Qué quieres por cabeza? Guía. El bar con el cielo, te pongo en esta mesa. ¿Qué haces esto? Corre por tu hueso. Discusa una fila, es roja lo que es que tú quieras. Mira, dame una razón para que me hagan gracia. Títeres sin cuerdas, escuela, diplomacia, psicomagia. Al margen de normas, de zorras. No trago telemasura porque soy de vuestra roga. Por mí, podéis hablar lo que queráis. No fue la lista de paz. Los ponéis para robar con impunidad. Os asuda el pueblo, solo queréis votos. Os políticos, puta. Os sonríen en la foto. Pero dinero con el llave, yo me puedo fijar. Dejar la mata para comer. No ser un criminal. De este país de mierda. Dejar la bandera como la selección. De dinero, solo es para ello. Loja de la garganta, su marido. No es el que va a comer, fan duro. Con dinero. A brindaros por la tele. Dime, es dirigente. Dime, viene a hablar, se me diga. Yo me voy a llevar a papel. La religión nos pone tras papel. Trabé, trabé. Que fuera hasta una barifantura. Hablan de pederastía o hablan de moda. Condena el matrimonio gay. Y yo busqué cartura. Alcalde corruptora. Tú también lo harías. Pura. Padero, vas a limpiar las calles de basura. Lina de burda. El manto de la noche nos cubre. Capucha, proteja. El títere firme. Y los hace libres. Les pido por necesidad. Si las muertes apretan demasiado, romperlas. Nos quitan las ganas de mar. Dime, pobre, inmuele sus protestas. Estás. Les pido por necesidad. Somos líderes. Nuevos hinchados de barrocas. Contra. Nadie se pierda. Nadie se pierda. Nadie se pierda. Nadie se pierda. Rompé las ruedas. Gracias, familia.